Señoras y señores, vamos a hablar con el gran Daniel Tangona, que la semana pasada presentó su próximo libro, su libro actual, en la Feria del Libro. Dani, ¿estás por ahí? Acá estoy firme junto al pueblo para vos. Qué groso, Tango. ¿Cómo andás, Tango? Te digo una cosa, yo voy al mismo gimnasio, uno de los gimnasios que vas vos, con tus chicas. Pero vos cuando te vas, yo estoy haciendo fierros y vos no me ves, pasás y te vas. Así que la próxima vez espero que pases por el sector de los pobres. No, te juro por Dios, como tengo las clases tan pegadas de ahí, cuando yo termino con las Tangona, me voy a Puerto... Espera, pero a Ocampo, digamos, Ocampo, lo que está Aldo. Claro, claro, me voy a lo de las... termino con las Tangona y me voy a la clase grupal, quiero decir. Y me voy volando, que tengo que estar a las 11 en Puerto Madero, que tengo ahí alumnos. Por eso a veces, viste, salgo volando, pero no porque... Claro. Bueno, pero te queda bien porque vas todo por el bajo, viste, el otro día tuve que ir a Puerto Madero y me fui todo por el bajo de ahí. Me costa salir. Pero yo tomo el camino ese que está muy ahí, escondido, que la gente a veces tiene un poquito de miedo. Sí, sí. Pero la verdad que lo que tardás, media hora por Libertador, ahí son cinco minutos. No, no, totalmente. A Puerto Madero y si no agarrás por Retiro, por la terminal, y vas bien por atrás por Comodoro Pi, llegás en diez minutos. Sí, sí. Hoy es tremendo lo que pasó. Hoy no sabes lo que fue el centro, pero bueno. Todos los días, bueno, hoy corté, claro. Se cortó todo. Ayer también. Sí, sí, sí. Pero hoy fue una cosa, te digo, yo veía que la gente estaba tan enojada. Digo, digo, se van a terminar matando entre todos. No se puede cortar así, no se puede cortar así. Es una locura lo que está pasando. No, a mí lo que me preocupa como entrenador, Macu, es lo que va a pasar en el sistema nervioso de la gente. Va a venir una andanada de angustia, de presión, de... Dani, yo te voy a decir una cosa. Yo si voy solo, me la banco. Yo si voy con otra persona en el auto, soy capaz que me descompongo, porque me lleno de presión, de, viste, de... O sea, solo no me gusta que me corten las calles y quedarme encerrado en el auto. Me agarra medio claustrofobia. Pero, mirá si le interesará a la gente, no sé. Pero si voy con otra persona, tenés que disimular esa situación interior tuya. Entonces, viste, es peor. A no ser que sea tu madre, tu padre, vos, que es un hermano. Pero si no, digamos, trasladar esa situación personal al otro, viste, es muy... A mí no me gusta esa situación. Sabés que yo hice un pacto con mis alumnos. Yo soy muy puntual. Yo me atraso cinco minutos en una clase, Macu, y se me arruina el día. Cinco, te hablo, ¿eh? Porque tengo la locura de la puntualidad y yo, vos sabés, que laburo con empresarios que no tienen tiempo de esperar un entrenador. Como me dijo Alejandro Bulgaroni hace un par de años, le digo, Alejandro, disculpame estos cinco minutos tarde, pero esto es tremendo, la calle. Me miró y me dijo, salí antes. Una lección, pero hoy se te complica todo el tiempo. ¿No te pasa de que por ahí llegues antes a las reuniones o a las clases y tengas que esperar afuera o esperar en la camioneta, lo que sea? Sí, sí, yo... Muy bien. Qué bueno que toques un tema tan que la gente ni se imagina. Obvio, yo prefiero estar en la camioneta y no llegar tarde porque me arruino yo la mañana. Yo hago eso y ¿sabés qué? Si es una reunión, Tango, te consulto porque si es una reunión, bajo y digo, suponete que llego diez minutos antes, te miran, viste raro, pero decís, bueno, acá estoy. Si está y si no, espero los minutos que sean necesarios. Totalmente, yo lo hago en mis clases. Ahora le di clases a Sebastián Darcil. Digo, Seba, estoy antes en el Four Seasons. Te estoy esperando acá. Ah, me dice, vení porque yo ya estoy acá en el spa. Entonces empezamos a entrenar antes. Siempre hay que hablarlo todo. Y te tienen que ver. Yo no quiero quedar como informal, impuntual. La gente no tiene tiempo para esperar, viste. Total. Contame de lo que fue la presentación y qué escribiste en ese nuevo libro que presentaste el otro día, el otro viernes. Bueno, mirá, la verdad que me pareció un título tremendo porque cuando sacamos el libro iba a ser algo de entrenamiento. La palabra entrenamiento a mí no me gusta porque asusta a la gente. Y cuando pusimos holístico con Vicky Iguazone, le digo, Vicky, ya me parece que esto del holístico lo hablamos. Entonces escribimos una nota para La Nación que tenía que ver porque si hay algo que te hace bien no lo haces. Y ese fue el título del libro que quedó. ¿Por qué algo que hace bien no lo haces? ¿Y qué pasa con este título? Es un disparador para que vos puedas cuestionar y preguntar y responder en un ámbito como es la presentación de un libro que, bueno, no era lo indicado porque explotó el stand. Gracias a Dios me pareció lindísimo que vino toda la gente que te quiere. Como me dijo una amiga mía el otro día, Sofía Stamatea Stango, tus enemigos no compran libros. Es verdad, hasta mis íntimos amigos lo compraron. Y los que no me querían mucho que estaban ni siquiera lo compraron es pegando el mangazo, ¿viste? Lo que me irrita mucho porque no hay nada mejor para un escritor que comprarle el libro. Claro. No yo que soy un... Y para un director de cine que ver la película, etc. Por eso te digo. No importa que seas un 4 de copa, yo no soy escritor. Transmito bienestar. Pará, te cuento una pequeña anécdota. El viernes que vos presentabas el libro, yo estaba haciendo fierros en Ocampo y había una chica muy linda y muy simpática y era una personal. Y estaba con una chica que era muy linda y muy simpática y que era su clienta, no sé cómo se le llama. Y era una ex-tangona. Bianquita. Una rubiecita. Preciosa, preciosa. Un ser humano maravilloso. Pero aparte una energía y bailaba y cantaba y se rebían. Entonces en un momento me meto y le digo, pero claro, hoy, porque hablan de vos, hoy presenta tango su libro. Sí, se me hace difícil, pero quiero ir. Yo, Guillermo Mazuca, no pude ir porque yo tenía un compromiso. Pero las chicas, una de esas iba a ir, que era la tangona, la que había estado. Sí, siempre. A ver, estas invitaciones, 8 de la noche. ¿Sabes lo que fue la feria del libro? Algo que yo nunca vi tanta gente. No había para estacionar. Era un caos, realmente. Y aparte, yo tengo mucha gente de la colectividad, ¿sabés, Macu? Y el que hace una fiesta muy importante los viernes para ellos. Entonces la mayoría se disculpó que no podían venir. Claro, vos tendrías que haberlo hecho un jueves, pero te cayó para hacerlo viernes, seguramente. Ya está, porque yo viajaba después a dar una conferencia, no puedo. Pero fue maravilloso porque le pregunté, hablé, como yo juego y abro juego, entraron 7 personas a hablar de lo que eran coaching, algunos entrenadores amigos. La verdad que fue un cardiólogo, la verdad que fue una fiesta de la salud. Ese espacio y el libro tiene, es un decálogo, el libro de cómo viven los líderes del mundo. Dale, te iba a preguntar eso. Contame un poquito el motivo del libro. El motivo del libro es que yo a través de tantos años de lectura, y la pregunta es por qué algo que hace bien, no lo hago, le preguntaba a la gente, si te hace bien, ¿por qué no lo haces? ¿Entendés? Y yo lo que les di un decálogo, en principio de lo que yo aprendí de varios líderes del mundo, como Robin Sharma, Tony Robbins, Vincent Pell, el padre del pensamiento positivo, John Maxwell, monstruos de esto. Y humildemente agregué un poco un decálogo de mi día. Y la verdad que gustó porque lo llevé por un territorio que no asusta, no habla de porcentajes, no habla de cosas que ya sabemos, no habla de enfermedades. Habla de empoderar tu vida y que vos a partir de la lectura de esto digas, guau, mañana puedo empezar. Vos de esto entendés, Macu. ¿Cómo manejás ese doble conocimiento que vos tenés? Porque yo en la presentación del programa dije, vamos a hablar con Tango, que es uno de los primeros personal de Argentina, por lo menos de Buenos Aires, junto a Aldo, Aldo también estaba en esa época empezando con sus alumnos. Pero te quiero decir, ¿cómo manejás? Porque a vos, en general, la gente te tiene como un gran personal trainer, pero ahora agregaste a través de Jorge, de tu amigo de Lausal, de Jorge Cámpora, ¿no? Cámpora, Cámpora, mi profesor de la carrera de posgrado de liderazgo de desarrollo personal, que es un carrerón, ¿por qué? Porque ordenó todo, Jorge me ordenó la vida y hoy me encuentro donde me encuentro, fueron tres años duros, dije, Jorge, yo no puedo hacer esta carrera, es martes, jueves, los sábados, tenías que ir al centro de entrenamiento, no puedo perder tiempo, me dicen, no estás perdiendo, estás invirtiendo. Porque yo dejaba tres horas los martes, tres horas los jueves, a veces íbamos a Palermo, y la verdad, invertí. Sé del esfuerzo que hiciste. Me encontré con un arma de laburo como entrenador, que ya estoy viejito, ahora tengo que usar la cabeza. Bueno, justo de eso te quería hablar, eso, ¿cómo combinás? Es el tipo que, no digo que se está retirando, pero que ya podría empezar a pensarlo, que en los próximos años va a ir decayendo ese trabajo, para pasarlo hacia la cabeza, hacia el trabajo más intelectual. ¿Sabés qué pasa, Macu? Tu pregunta es interesante, pero no sé si te tengo una respuesta, porque esto me fue llevando todo a partir de que fui leyendo, leyendo estos gurúes que me cayeron en la mano. Bueno, ¿sabés qué pasa? Siempre hay un libro que te puede cambiar la vida. Siempre hay un libro de 100 páginas que en la 72 leíste algo que dijiste, ¡guau! ¿Qué pasó acá? Como una frase que yo puse en el libro este, que la pandemia no solo engordó los cuerpos, sino que entristeció las almas, porque la gente está triste. ¿Entendés? Entonces, lo que también he llegado a ver es que la falta de paz que yo veo y parece causar enfermedades en el cuerpo, ¿entendés? Totalmente. ¿Sabés, Macu? Y te cierro con esto. Cuando el cuerpo, cuando la mente, el corazón y el espíritu no están sanos, ¿cómo puede estar sano el cuerpo, me entendés? Cuando vos tus emociones, tu espíritu está apagado, tu corazón está entristecido, ¿cómo tu cuerpo puede funcionar? Por eso nosotros decimos que hay que trabajar mucho las emociones para poder generar un montón de cosas. Aprendemos por emociones. ¿Sabés? Sentimos por emociones. Ahora, voy a rectificar algo de mi pregunta, porque ahora que lo pienso bien y está muy bien escuchándote, pero yo digo, el cuidado físico dura siempre, porque uno siempre se tiene que estar cuidando, con lo cual yo te dije recién que por ahí uno se va... Yo he visto gente que está, qué sé yo, 70, 80 años, está en los gimnasios, o está caminando, o está haciendo una actividad cotidianamente. Anda al circuito KDT, donde se anda en bicicleta, y los de 80 te pasan como poste caído. Bueno. A los de 20, a los de 30. Porque no es un tema, es un tema de actitud, Macu. Es un tema del ganismo, de las ganas. Si vos no tenés ganas, no podés nada, ni comer, ni dormir, ni salir con una señorita. Tenés que estimularte, motivarte. Pero ¿quién te motiva? Vos. Claro. No es que te puedan motivar desde afuera. Lo que vos no hagas por vos. Hoy se vive un alto grado de estrés. Entonces el estrés hace que te apague, ¿sabés? A ver, te lo resumo. Porque el cuerpo no conoce ni le importa qué es lo que causó el estrés, Macu. Lo único que sabe el cuerpo es que vos sentís estrés. Entonces tenés que trabajarlo. No es me quedo en la cama, es salir, es un combate diario vivir. Es una lucha. La última que te quiero preguntar, ¿cuál técnica aplicás, aparte del silencio? Yo sé que sos un tipo muy divertido, pero que deja lugar a su gente, a los que entrenás. Pero vos entrenás tipos muy importantes y mujeres, ¿no? O sea, gente que tiene mucha vida social o que tiene mucha actividad empresarial, etc. ¿Cuál es la técnica y aparte los cuidados que aplicás con esa gente que tiene mucho desgaste también mental, ¿no? Muy bien. Mirá, primero no castigarlos. Porque yo necesito... Hoy yo estoy viendo que le están sacudiendo mucho a la gente. Y entonces ayer lo hablaba en una audición con Gabriel Levinia, un periodistazo. Sí, sí, lo conozco. Y él me explicaba que la gente la ve triste, la ve apagada caminando, que no saluda. Le digo, vos, ¿cómo pretendés que la gente esté contenta con lo que se está viviendo en nuestra bella Argentina? No hay manera. Pero bueno, hay que hacer un poco de sacrificio porque si no te hundís con todo. Entonces lo que yo hago es no castigarlo. Mira, Macu, cuando entra alguien a buscarme y me llama, yo tengo que tener el cuidado, como te lo comenté, en esas charlas de café que tenemos divinas con vos, que te extraño en la tele porque eras maravilloso verte en la tele, era maravilloso, me acompañabas en todo, eras como en off. Yo te escuchaba, iba haciendo cosas, sos muy ameno y agradable. Y digo, Dios, ahora no hay un solo programa, es todo grito. Y yo no quiero darle... No, 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 lo digo de verdad, sino ni te lo diría. Yo lo que le quiero dar a mis alumnos es lo que Macu Mazuka me daba a mí. Paz, tranquilidad, información. Invitabas a tus amigos que te remaron toda la vida a esos programas, sos un tipo de mucha gratitud. Entonces yo con mis alumnos hago lo mismo, Macu, querido. Cuando entra alguien a entrenar, siempre digo, tenés que tratarlo bien porque vos no sabés con qué bagaje viene atrás, con qué enfermedad, con qué despelote, con qué análisis de sangre, un hijo que tuvo un problema. Entonces hay que tratar a todo el mundo bien y llevándolo por un territorio que a la gente te paga por algo que no le gusta hacer. ¿Me entendés? Entonces es muy delicado entrenar por algo. O sea, cada persona tiene un entrenamiento en particular para esa persona. Obvio, no somos todos iguales, Macu. Uno puede tener osteoporosis, el otro puede ser hipertenso, el otro puede ser diabético, el otro puede estar atravesando un tratamiento oncológico, que yo trabajo mucho sobre eso con el hecho de musculación. Obvio que el entrenador personal es suntuario. ¡Ay, qué caro que cobras! Si fuera un plato de comida, te lo regalo. Si vos querés un personal, tenés que pagarlo porque es suntuario. Claro. ¿Entendés? La gente no te puede cuestionar. Claro, es un lujo. Vos querés lo lujo barato. Entonces, yo tomo un café. ¿Dónde estás? Tomo un café. No, yo tomo un café que me encanta acá en el Four Seasons porque tengo varios alumnos, pero lo pago con gusto porque estoy en un ámbito hermoso, un ámbito de trabajo. Va, igual mis alumnos. Bueno, cruzá y a lo de Martín Deleu a ver relojes que estás ahí enfrente. Entonces, cruzá y mandale un saludo. Siempre lo veo, lo veo. Me dice, cada vez que lo veo a Martín, me dice, tendría que entrenar, ¿no? Digo, sí, fíjate. Me lo estás diciendo hace ocho años esto. No, pero Martín entrena. Lo que pasa es que no entrena con vos. Entrena a la mañana. Pero bueno, cruzá y mandale un saludo de mi parte. Bueno, bueno, te prometo. Bueno, escúchame. Entonces, libro que se llama tanto, ¿dónde lo puede conseguir la gente? Tu Instagram, danos todas tus pistas. Mirá, el libro, como recién lo están empezando a distribuir ahora, primero lo están mandando al exterior, que es donde ellos trabajan más, la Editorial Hojas del Sur. Esto va a Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, España, Estados Unidos. Y voy a empezar a viajar con ellos porque parece ser que tienen una cadena muy importante de distribución. Por otro lado, lo podés conseguir en Mercado Libre, que ya está a la venta. Y después en las librerías, yo creo, que a partir de estos días, porque están ordenando lo de la Feria del Libro, ya va a empezar a estar en todo el país. Y los va a acompañar en un proceso, no sé si de adelgazar, pero de empezar a poner orden en la vida de cada uno, que estamos muy desordenados. Muy desordenados. Perfecto, Tango, querido, te mando un abrazo, espero verte muy pronto, y saludos ahí a toda la gente que te quiere y con la cual estás. Gracias, gracias siempre por acompañarnos en este proceso de difundir salud, Macu. Como vos vivís un ambiente de salud, lo pregonás con tu cuerpo, me encanta que estemos ayornados. Te mando un abrazo, gracias por esta posibilidad. Gracias, Tango. Gracias. Adiós. Chau, chau. Adiós. Daniel Tangona, Pango, así le dicen, con su nuevo libro.